El hecho ocurrió de madrugada en la funeraria Creps de Puerto Montt, ubicada en calle Vial con San Martín, a escasos metros de la plaza de armas. El aviso se dio al carabinero de guardia que rasguarda un centro de vacunación en las inmediaciones, quedando al descubierto estas imágenes dignas de una película de terror y que fueron viralizadas en las redes sociales. La central de comunicaciones CENCO le avisa al personal que se encuentra de punto fijo de custodia de vacuna en el nosocomio Red Salud. De que le avisa acerca de un ataúd que se encontraba en la vía pública, del hallazgo de un ataúd que se encontraba en la vía pública. Consecuente con esto, el carabinero de servicio procede, ya que se encuentra a escasos metros, vale decir unos 20 metros del lugar, procede a concurrir a la funeraria Creps, donde específicamente verifica y constata la existencia de un ataúd propiamente tal en la vía pública, en la calle. Consecuente con esto, cierto, procede a verificar en conjunto con el nochero, el guardia que se encuentra en dicho local, para verificar si hay antisociales en el interior, proceden y hacen una búsqueda donde no se encuentran ningún tipo de antisocial, ningún tipo de persona. Rápidamente se realizaron los procedimientos tendientes a verificar cómo este ataúd llegó hasta plena vía pública, por lo que se indagó al interior del recinto funerario. Por lo que por esta puerta se supone que podría haber ingresado él o los antisociales. Bueno, de lo anterior se da cuenta la Fiscalía de Puerto Montt por el delito de robo frustrado. Hay que dejar algo bien y claro que por la rápida acción del personal de Canenero, se logró frustrar este tipo de robo. ¿Capital, este es un hecho inusual acá en Puerto Montt? Bueno, este hecho, de los que yo tengo registro acá, de mi permanencia que yo me encuentro acá en esta comisaría, no habíamos tenido este tipo de ilícito. Tan inusual como que en los más de 100 años que tiene esta empresa funeraria en Puerto Montt, nunca antes habían vivido un hecho de este tipo, según explicó uno de los propietarios tras cámaras. Ahora, el hecho será investigado por Carabineros y el Ministerio Público de Puerto Montt, a través del empadronamiento de las cámaras de televigilancia ubicadas en las cercanías. Carabineros y el Ministerio Público de Puerto Montt,